Bebana Radio, volvimos con la trasnoche paranormal, volvimos con este proyecto totalmente independiente y autogestionado, si nos estás escuchando tenés que saber que no tenemos publicidad privada, no hay pauta pública, somos un proyecto independiente, si te gustan las historias centrales, si te gusta la trasnoche paranormal, suscríbete a Bebana Radio para ayudarnos, para que podamos seguir al aire para siempre, suscríbete a Bebana Radio, te podés suscribir ahora, si estás mirando esto por Facebook o por YouTube, acá abajo tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio, 150 pesos por mes la membresía, esto es en vivo, acá abajo todos los links para suscribirte a Bebana Radio, ahora mismo podés suscribirte con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil, te podés suscribir, acá abajo tenés todos los links, si no, entrás a www.bebana.com barra me quiero suscribir, www.bebana.com barra me quiero suscribir, entra ahora mismo a www.bebana.com barra me quiero suscribir y suscribite a Bebana Radio, si no tenés otra opción, enviame un whatsapp que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebana, al 11 27 84 107 3, Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11 27 84 107 3, ahora o en cualquier momento el whatsapp está abierto 24 horas, Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio, para hacer mi aporte, mi granito de arena, 150 pesos por mes, cuando te suscribís a Bebana Radio, te vamos a mandar una clave que te permite acceder a la plataforma de Bebana Radio y escucharnos en cualquier horario, somos como Netflix, pero de la radio, podés descargarte los programas en mp3, podés bajártelos a un pendrive, a la compu, al teléfono y podés maratonear tras noche paranormal y coleccionar los programas para siempre, suscribite a Bebana Radio por 150 mangos por mes, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, o enviame un whatsapp ahora en cualquier momento del día, quiero suscribirme Héctor, al 11 27 84 107 3, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3, si estás mirándonos en Youtube, dale pausa al video, suscríbete a mi canal de Youtube, Héctor Locutor, Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de Youtube, toca la campanita de notificaciones, dale, así te enterás cuando subo las nuevas historias y los programas completos, suscríbete a mi canal de Youtube, Héctor Locutor, Héctor Locutor, voy a ir con mi amigo Fernando Quiroga, ya en un minuto nada más, pero primero quiero contarte que te voy a dejar la misión bebanera, misión bebanera de lunes, 5 meses con super descuento, atención, 5 meses de suscripción a Bebana Radio, con super descuento, hasta noviembre incluido, todo por 500 mangos, te queda todo por 500 mangos, atención, todo por 500 mangos, te voy a compartir ahora mismo, en vivo y en directo, el link de suscripción, 5 meses por 500 mangos, 5 meses hasta noviembre incluido, por 500 mangos, suscríbete ahora, ayudanos, directamente te metes ahora en www.bebanaradio.com, barra me quiero suscribir, o vas a mi cuenta de Twitter, que es arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, te invito a ir ahora, arroba Héctor Locutor, te voy a dejar el link de suscripción, te dejo el link de los 5 meses con descuento, acá, y te suscribís ahora mismo a Bebana Radio, vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado, anda ahora mismo arroba Héctor Locutor, tweet fijado, ahí tenés el tweet para los 5 meses, hasta noviembre incluido, hasta noviembre incluido, programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona, bienvenidos a este viaje de ida, esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Y a las 9 de la noche con 44 minutos, sean ustedes completamente bienvenidos, completamente en vivo, abrimos una vez más, nuestro ritual radiofónico de cada noche, esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Gabriel Rossi, más conocido como arroba Héctor Locutor. Hoy usamos numeral, Lobisón Paranormal. Numeral, Lobisón Paranormal. Y los invito a todos a subir gif animados o fotos de lobisones en Twitter. Numeral, Lobisón Paranormal. Numeral, Lobisón Paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno, La Corredora. Recién compartí el adelanto con ustedes. Hoy, en vivo desde Quito, Ecuador, María José Roballo, en vivo, con otra historia sobrenatural. Si vos querés salir al aire, ya podés escribir la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia sobrenatural y envíala por WhatsApp al 11, 2784-1073-VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 2784-1073-VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11. 11, 2784-1073-VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 2784-1073-VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11. Los grupos de WhatsApp, envíales mensajes diciendo, chicos, ¿alguno de ustedes, tiene alguna historia paranormal que le haya pasado? ¿Se animan a contármela en un audio para la radio? Seguramente tus amigos, si te quieren de verdad, te van a enviar muchas historias. Y yo te pido que esas historias en audio me las reenvíes al WhatsApp de Bebana. 11, 27, 84-1073-VIVO, dos puntos, el número de tu historia, al 11, 2784-1073-VIVO, dos puntos, el número de tu historia, al 11. 2784-1073-VIVO, dos puntos, el número de tu historia, al 11. Nunca lo aclaro, pero es importante que sepan que pueden hacerlo ahora en vivo, lunes 6 de julio, 9 de la noche, 46 minutos, o cuando estén escuchando el programa. El WhatsApp está abierto siempre, 24 horas, no hay programa grabado acá, la trasnoche está en vivo cuando la escuchás vos. Por eso, si nos estás escuchando en otro momento, manda igual el mensaje. Y después me lo reenvías al 11, 27, 84-1073. Es muy importante que si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, lo hagas. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime, arroba Héctor Locutor, ese es mi canal de YouTube, arroba Héctor Locutor, buscame en YouTube, seguime. Héctor Locutor, toca la campana de notificaciones. Y como siempre les digo, si nos quieren de verdad, si te gusta de verdad este programa, suscríbete para que lo podamos seguir haciendo. No nos dejes en banda. 150 pesos por mes, la membresía. Suscríbete a Bebana Radio con efectivo, yendo a un rapipago, pago fácil, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Con Paypal, si estás en otro país, con Western Union, todas las opciones. Entrás ahora a www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. O me envías un WhatsApp. Quiero suscribirme a Bebana. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Bienvenida a la Argentina, bienvenida al mundo onírico. Ajá. Sabes que es onírico, ¿no? Sueños. Ah, muy bien. Te estás tomando lección. El mundo de los sueños es el mundo onírico, y siempre nos gusta indagar un poquitito, porque sabemos que no se ha descubierto demasiado, o que se estudia, se estudia, se estudia, se estudia, pero las conclusiones siempre son bastante vagas. Pero hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la invasión de los sueños. ¿Es posible invadir el sueño de otro? ¿Vos qué decís? ¿Se puede o se puede? Para mí no, pero bueno, se supone que sí, ¿no? ¿Apostás todo lo que tenés a que no? Ajá. Bueno, yo creo que puedo llegar a ganarte esa apuesta. A ver. Ajá, porque la invasión de los sueños existe. No sé si alguna vez te pasó, o si a nuestros amigos que están escuchando, les pasó de haber compartido un sueño con alguien. Ajá. Pero no solamente decir, ay, sí, yo soñé con el mar, ay, yo también. No, 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 es. Nos encontramos los dos dentro de esa casa, charlamos tal cuestión, tenías puesto un pantalón rojo. Los dos, las dos personas, o las tres, o las cuatro, o quienes hayan compartido ese sueño, todos recuerdan la misma escena, el mismo diálogo. Estaban soñando el mismo sueño oposta, ¿no? Era algo de que sí, soñé con un objeto y ya. Ahora, eso existe, se puede dar de manera voluntaria o involuntaria. Hay muchas personas que son altamente sensibles, altamente empáticas, y que tienen habilidades naturales como para invadir el campo energético del otro y, por ende, también invadir su mundo onírico. Pero hay quienes, no lo hacen por accidente, hay quienes se dedican a esto, hay quienes hacen viajes astrales y dentro de esos viajes astrales pueden, de alguna u otra manera, interferir en tus sueños. Hoy, en la trasnoche paranormal, vamos a hablar de invasiones de sueños. Invasores de sueños también y cómo protegerse de ellos. Seguro que se te puso la piel de gallina porque estás recordando ahí el día que soñaste con otro, el mismo sueño. Bueno, anda contándonos al 11-27-84-107-3. Señoras y señores, vamos a invitarlo a él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y más. Hoy, en este lunes 6 de julio del 2020, en este lunes, en el que en Twitter usamos numeral lobisón paranormal. Numeral lobisón paranormal. Atención, porque lobisón es con zeta. Yo sé que en algunos lugares se escribe con s, no tiene que ver con un error de ortografía, pero para el trending topic, numeral con zeta. Numeral lobisón paranormal. Numeral lobisón paranormal. Para recibirlo a él, que hoy nos va a traer un tema lleno de misterios y de enigmas. Hablamos de los enigmas y misterios detrás de la sábana santa con el maestro Antonio Laceras. ¡Buen lunes, Antonio! ¡Buen lunes, muy buen lunes, lunes 6! Bueno, hay un aniversario para señalar. Ah, mirá, a ver. Sí, hoy es lunes 6. 6 de julio de 1935 nacía el décimo cuarto Dalai Lama. El Dalai Lama que existe hoy, que vive hoy en Taransala, en la India, ahí en el exilio. Bueno, nació en 1935. Hoy es un aniversario de su nacimiento, su cumpleaños. Su cumpleaños, perfecto. Su cumpleaños. Ahí lo agregamos como dato. El tema para hoy, me imagino que, además de que lo debes haber estudiado y lo seguís estudiando, tiene también una parte sobrenatural y una parte misteriosa, ¿no? El tema del... se llama el misterio del santo sudario, de la sábana santa, que concretamente la cuestión es preguntarse. ¿Es en realidad el santo sudario, ese paño mortuorio, en el que José de Arimatea envolvió el cuerpo de su maestro, el maestro Jesús, tras el descenso de la cruz? ¿O se trata de un fraude, de algo sofisticado e impiadoso, pergeñado en la Edad Media, con técnicas, y ahí viene el primer gran enigma, con técnicas que hoy no podemos reproducir? Claro, claro. Fíjate cuál es el problema en que nos encontramos. Si esto es la sábana santa, donde al momento de descender, de ser sacado de la cruz el maestro Jesús, fue envuelto el santo sudario, la sábana santa, si esto es así, que estamos hablando de, aparentemente, por ahora voy a decir aparentemente, del que está allá en Turín, en Italia. Si es así, estamos frente a un objeto no solamente sagrado, sino maravilloso. Pero si no fuera así, y estamos frente a algo inventado allá en la Edad Media, fíjense que yo acabo de decir, pero algo que hoy, en 2020, en el siglo XXI, no se podría hacer. Claro, claro. Lo que le quita posibilidad, a ver, digo, en la estadística le quita posibilidad de fraude, digamos, pero se debería poder replicar. Bueno, estamos en un verdadero enigma, y para hacerlo más enigmático todavía, y si el santo sudario de Turín no fuera el auténtico, y el auténtico estuviera aquí en la Argentina, y muy pocos lo saben. Ah, eso ya me encantó. Ah, ¿viste? Eso me encantó. Bueno, pará, porque hay un montón entonces para hablar. Y yo voy a proponer algo, que en el mientras tanto, mientras vos volvés al programa en un rato, los que quieran agregar, comentar, preguntar, lo hagan por Twitter, numeral Lobisón Paranormal, numeral Lobisón Paranormal, o por audios, al 11-27-8407-3. Repito, 11-27-8407-3, porque ya me doy cuenta, viendo Twitter, que es un tema que le apasiona a la multitud. Bueno, sí, 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 además, como está lleno de enigmas y misterios realmente, bueno, te doy un pequeño datito, así como al pasar, para que... se ha hecho con pequeños trozos del santo usuario de Turín, se han hecho algunos estudios arqueológicos, por ejemplo, con el método del carbono 14, y con ese método dice que el lienzo es un tejido que no es de hace dos mil años, que es de hace unos novecientos años, o sea, del mil cien, mil doscientos, ahí la cosa se vuelve a complicar, porque además de que es inexplicable, ya lo vamos a ver, lo que muestra ese lienzo en sí, que es como una foto, pero un negativo de una foto, algo que requiere tecnología muy desarrollada, pero si estamos hablando del mil doscientos, me parece que hasta los caballeros templarios terminan metidos en esta historia. Bueno, yo te voy a proponer un punto suspensivo, en un rato volvemos, decime cómo se conectan con vos en tus redes, Antonio. Mis redes sociales, sí, en Twitter, arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio, en Instagram, a las eras uno, a las eras con el número uno al final, en mi página en Facebook, Antonio Las Eras, y en mi página web, antoniolaseras.com. Bueno, volvemos en unos minutos, ¿qué te parece? Aquí me quedo escuchando el programa, y cuidado con el lobisón. Sí, señor, es Antonio Las Eras, un abrazo. Abrazote. Volvemos en un rato con él, y con vos nos quedamos en vivo, numeral lobisón paranormal. Paranormal, numeral, lobisón, paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Transnoche Paranormal Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-107-3. 11-27-84-107-3. Casi a las 10 de la noche usamos lobisón paranormal en Twitter, y creo que tenemos una historia de lobisones en vivo. Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, loco, ¿cómo te llamás? Soy Claudio, acá de Zona Sur, ¿cómo andás? Buenas noches para todos, abrazos. Gracias, gracias, Claudito. ¿Vos viviste una experiencia con el lobisón? No, le pasó esto a mi primo. A mi primo hermano, que vivía al lado de mi casa, y tuve una experiencia muy cercana con este tipo de animal, ¿no? ¿Me la contás? Llamado así. Sí, sí, te la paso a contar. Él todos los días salía... ¿Sí? Andar en fiestas y esas cosas, y un jueves, viniendo de la casa del amigo, a cuatro cuadras de la casa, que vivía al lado de mi casa, le salta a un animal de un baldío, abandonado, y lo sigue. Él, sorprendido, creyó que era un perro común, pero el perro no dejaba de salir de su lado, y en una de esas lo mira, y se dio cuenta que el perro era muy grande para una estatura normal de un animal, y tenía los ojos rojos. Entonces, él lo que hace, llega a la esquina de la casa, y el perro le atinaba a entrar entre las piernas, todo el momento atinaba a entrar entre las piernas de él, y entonces mi primo se sienta en la esquina de la casa, en una farmacia, con las piernas cerradas, y el perro se queda mirando fijamente al frente de él, y se tuvo que quedar un buen rato, hasta que el perro se fuera, hasta que amaneciera, y se fuera, y él podría entrar a su casa. Entonces, el tema, que después, por dos jueves más, este animal se apareció en la casa, en la puerta de la casa, como queriendo entrar, y aullando, o sea que lo percibió, lo percibió un par de semanas, y una historia muy importante, de ahí en más, mi primo no salió más de noche, esto le pasó cuando tenía 18 años, y es una historia que siempre la recuerda, porque es algo que no le pase común a nadie esto, ¿viste? Dios mío. Y fue así, así que muy bueno. Gracias loco por contarla. O sea, muy bueno, muy bueno escucharla, pero, y así hay muchas historias urbanas. Gracias loco por contarla. Lo quería compartir con ustedes. Un abrazo grande. Abrazo chicos, abrazo de todos. Chau chau. 10 de la noche y un minuto, estamos en vivo, y recibimos tu historia, por un audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, Cris Sedron ya está en vivo, numeral Lobisón Paranormal, Sandra en Twitter, el vikingo, Antonio, RX Queen, Eliana también, numeral Lobisón Paranormal, está César Gustavo Díaz, Alina, se suma en vivo, numeral Lobisón Paranormal, Lorena Paola, Miriam Arcerito, Mari Shinoda, hola Charbelita, cocinando hamburguesas de lentejas, qué rico, buen provecho, lulupepa 88, se suma en vivo también, Roxana Mazur, conrado Chipolina, numeral Lobisón Paranormal, está en vivo, Ev Fan Mai 89, Diego Samaniego, cenando mientras escucho el programa, reportate en Twitter, numeral Lobisón Paranormal, Gabriela Awed, desde Bahía Blanca, mi ritual de todas las noches, aguante la trasnoche, numeral Lobisón Paranormal, Lucía Fabiana Héctor, escuchaste el jueves cuando habló Josefa, se escuchó una psicofonía, y todos los bebaneros escuchamos, no la escuché, lo tengo que buscar, Claudio Coronel, numeral Lobisón Paranormal, José Luis D'Amico, Agus Pirra, Belu Rizos, está también en vivo, con el hashtag, numeral Lobisón Paranormal, Silvina Núñez, desde Lomas de Zamora, Néstor, la guardia nocturna, numeral Lobisón Paranormal, Rubén Consolaciones, numeral Lobisón Paranormal, Julio Ceballos 29, Nanchayle, Lady Huesos, numeral Lobisón Paranormal, está también en vivo, Osvaldo 742, Filip, numeral Lobisón Paranormal, Karina Abril, se suman en vivo, numeral Lobisón Paranormal, Héctor desde Quilmes, Claudio Coronel, Zona Sur, numeral Lobisón Paranormal, Otra excelente noche juntos chicos, 10 de la noche, 4 minutos, acabo de subir un video, un video a mi cuenta de Instagram, los invito a todos, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, los invito a todos a mi cuenta de Instagram, un video grabado por una cámara de seguridad de un cementerio en Londres, cámara con visión nocturna, en los pasillos de los nichos, se ve como una imagen fantasmagórica, camina de un lado a otro, y quedó registrada en la cámara de seguridad, nichos, pasillos de un cementerio en Londres, el video lo acabo de subir a mi feed de Instagram, te metes ahora en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, te invito a ver este video, para que lo veas primero, para que dejes tu comentario de esta entidad, de esta alma en pena, vagando por pasillos de un cementerio en Londres, el video está en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, te invito también a comentar el video, etiquetando a algún amigo o amiga, que sea fan del fenómeno paranormal, para que también lo vea esta noche de lunes, fría noche de lunes, 6 grados, la térmica en Buenos Aires, el video ya está en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, etiquetas amigos o amigas, y podés compartir el video también en historias de tu Instagram, los invito a todos a ir a mi cuenta de Instagram, si no me seguís, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, te invito también a hacer una historia, una historia de Instagram, dejándome tu impresión de este video, etiquetame, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, todo el mundo a likear y comentar el video en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, voy a compartir el video también en Twitter, en arroba Héctor Locutor OK, entidad que se pasea por los nichos de un cementerio en Londres, es video real, lo estoy subiendo a Twitter, aprovechen para comentar en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, lo estoy subiendo también a Twitter, a mi cuenta, arroba Héctor Locutor, en Twitter los invito a retuitear el video, o a citarlo, dejándome su comentario con el hashtag numeral, lobizón paranormal, numeral, lobizón paranormal, repito, el video ya está en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, no se lo pierdan, anda ahora a verlo y a comentarlo, en arroba Héctor Locutor OK, dale like, deja tu comentario, etiqueta a algún amigo o amiga, que sea fan del fenómeno paranormal, para que también vea el video, repito, el video ya está en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, están comentando en vivo, como Georgie Bevilacqua, como si fuera una vuelta por como camina lento, Mara Schneider, zarpado, loco, que bárbaro, es verdad, metalero, ahora sí, lo veo, dice, no lo puedo creer, Rocío, antes de la cuarentena, cuando viajaba en la estación del tren del subterráneo, siempre, o casi siempre, veía este tipo de sombras, como en el video, son comentarios en vivo, en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, ahí está el video, para que lo comentes ahora, arroba Héctor Locutor OK, comenta Manu, buena imagen, muy creíble, Franco Petrucci, que fuerte la imagen, N Silvina 19, wow, da escalofríos, Sol D'Angelo, terrible, Mayra López, qué miedo, Agus Pirra, su último paseo, Karina Benítez, terrible el video Héctor, estoy, leyendo en vivo, los comentarios, en el video, que acabo de subir, en mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor OK, Héctor Locutor OK, los invito a todos, a darse una vuelta por ahí, en Héctor Locutor OK, a ver este video, completamente real, hola Héctor, soy Maxi, mi historia es la siguiente, la vez que llovía tanto, se venía el cielo abajo, yo paré a cargar GNC, en la estación de servicio, que está enfrente del cementerio de Lomas, y yo estaba esperando ahí, para que se termine la carga, y entre los playeros, dicen, mirá, mirá, mirá como corre, mirá y pasa otra vez, y cuando miro, se veía algo blanco, con figura humana, que corría, que corría, por la vereda del cementerio, fue impactante verlo, la verdad que fue muy, muy loco verlo, ellos se ve que se lo tomaban, como algo que lo veían seguido, pero la verdad que a mí, me asustó, te llama la atención ver algo así, bueno, esta era mi historia, la radio está muy buena, chau. Bueno, les cuento, yo sufrí muchos, hechos paranormales, sufrir es una palabra, adecuada, porque, no es como que cuando uno se muda, eso se termina, yo creí que estaba en mi imaginación, y hoy por hoy aprendí a convivir con ellos, se hacen presentes, sobre todo, cuando estamos con estrés, ya sea del trabajo, situaciones personales, somos más propensos, a que ellos nos busquen, o a verlos, y si bien esto pasa siempre, cuando estoy entredormida, la gran mayoría de las veces, desaparecen en el momento, en el que prendo la luz, la primera vez, o una de las primeras veces, que me pasó, fue cuando tenía 15 años, hoy tengo 35, y yo estaba durmiendo, y de pronto siento, que alguien se sienta en mi cama, pensé que era mi mamá, porque era lo más normal del mundo, que después de trabajar, cerca de las 12 de la noche, viniera, se sentara, me diera un beso, y se fuera a dormir, pero no, no era mi mamá, eran dos seres, como sombras negras, se recortaba perfectamente, la silueta de dos personas, y uno de ellos, estaba sentado al borde de la cama, y el otro, tenía la capacidad, como de flotar, de alguna forma, inundaban todo, con su oscuridad, yo podía entreverlos, entre la luz de la noche, y las sombras, que ellos, me hacían, que yo podía ver, y fue tanto así, que, se acercaban, y querían tocarme, querían tocarme la cara, veía los dedos recortados, de ellos, todo esto se terminaba, en un momento, en el que yo podía, y conseguía prender la luz, me pasó tantas veces, que, dudaba, pensé que era, un problema mío, un sueño, algo, pero, en el momento, en el que yo abría, mucho los ojos, y me pellizcaba la cara, para ver que fuera cierto, o no, era cierto, y yo prendía la luz, y mi mamá venía a ver, qué pasaba, y ya no pasaba nada, así también, en otra oportunidad, esa sensación, de que alguien te esté mirando, y que bueno, muchas veces, es una persona, la que te está mirando, bueno, de la misma forma, me he despertado, en el medio de la noche, sintiendo que alguien, me estaba mirando, en una ocasión, fue una nenita, pero, en este caso, era un espectro blanco, entonces, yo podía verle la cara, y era una nenita, de muchísimo tiempo atrás, probablemente, principio de siglo, por el tema de, la ropa que tenía puesta, el vestido, con el corte princesa, una pollera larga, y como un vestido de princesa, la nena se veía, que tenía bucles, pienso que tenía ojos claros, porque no le podía ver bien, no eran oscuros los ojos, pero quería venir, y me quería tocar, me apuntaba con el dedo, y me quería tocar la nariz, esa fue otra de las cosas, que me pasó, y fue realmente, muy, muy, visual, entonces, se me quedó grabado, para siempre. Hoy, la noche night, es, noche paranormal, estamos en vivo, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, Mariela Melache, estás ahí Mariela, hola, que tal Héctor, como te va, bien, buenas noches, bienvenida, sé que estás siempre, del otro lado, en el programa, pero hoy, te toca estar, de este, como protagonista. Sí, así es, tengo una, una historia que me pasó, hace mucho tiempo, está vinculado, a un sueño, un poco extraño, que tuve, y, cuando me pasan, ese tipo de situaciones, me queda como, muy, muy grabado, esos sueños, habrá sido en el año 97, más o menos, tenía 15 años, y, me acuerdo que soñé que estaba con una amiga, y una amiga me presentaba una mujer, y esa mujer me saludaba contenta, y me decía, que era especial, me acuerdo de esa palabra. Perdóname, la mujer te decía que vos eras especial, o que ella se presentaba como especial. No, yo era especial, y que estaba contenta de que, de haberme conocido, y entonces, después cuando me levanté, nada, fui al colegio, no le presté atención al sueño, y, en esos días, en esa semana, cosas, viste, de que uno es chico, que se junta en la casa de, de los amigos, que vas a tomar algo, y estábamos en la casa de esta chica, que en ese momento era mi amiga, y estaba mirando unas fotos, y cuando veo las fotos, le digo, fulana, no voy a decir el nombre de la chica, le digo, yo soñé con esta mujer, y ella me dice, no te puedo creer, porque se murió, hace, dos días, que yo había soñado eso, o sea, la mujer esa había muerto, ah, sí, le digo, ah, porque yo la soñé, le digo, yo no la conocía, sí, me dice ella, lo que pasa es que esa señora, te quería conocer a vos, porque esa señora tiraba las cartas, y yo le conté, de que vos eras muy, muy, muy perceptiva, y te quería conocer, y esa señora me dijo, de que vos eras especial, ah, le digo, porque la señora esa, y ahí fue cuando yo le comenté, estábamos todos en grupo, le comenté, que yo había soñado exactamente lo mismo, que la señora le había dicho a mi amiga, no sé si se entendió, sí, sí, estaban conectados en el discurso, digamos, o sea, yo percibí a través de un sueño, lo que me dijo una mujer, que yo no conocía, esa, o sea, esa mujer, le había contado a mi amiga, que me quería conocer a mí, y le había dicho, que yo tenía algo especial, se la había dicho a mi amiga, mi amiga a mí nunca me la había comentado, ni nada, y yo lo soñé, o sea, que se ve que cuando yo lo soñé, esta mujer o había muerto, o algo, o en el instante, o alguna cuestión así, y me quedó súper grabado, porque, me sorprendí todavía, cuando vi la foto de la mujer, que era la mujer que yo había soñado, yo ni la conocía. Tremendo, bueno, buenísima historia, y gracias por compartirla, Mariela. Por favor Héctor, un beso enorme. Beso, estamos en vivo, y es el bloque de las Marielas, porque de una Mariela voy a otra, 11 27 84 107 3, está Mariela Fernández, estás ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escuchamos y escuchamos tu historia. Bárbara. Bueno, yo soy tan autopractora, eso es, quien basa más fallecidos. actualmente no estoy ejerciendo, porque me dedico a hacer radio, y soy maquilladora profesional, pero bueno, esto pasó hace como tres años, más o menos, cuando empecé a estudiar, fue mi primer día de práctica, mi primer día de estudio. Perdóname, esa práctica se hace directamente con un cadáver. Sí, o sea, vos vas, estudias, y tenías tu día de práctica, o sea, de práctica, pero a ver, contacto directo sería, ¿sí? Por decirlo así, era la práctica explícita. Perdoname, yo te voy a repreguntar, porque me parece interesante también para la gente que nos escucha, esa práctica explícita, digamos, o ese primer contacto con un cuerpo, vos estás con otros estudiantes, entran a una sala, y está el cuerpo en la camisa. Claro, estaba el cuerpo, el profesor y los alumnos. Y ese cuerpo es un cuerpo que, ¿de dónde viene? Y hay diferentes, de diferentes partes, vienen de necropsia, vienen de, tienen que viajar, para ser velados, o tienen que hacer traslados en avión. Pero, por ejemplo, son cuerpos de, son cuerpos que no están reconocidos, digamos, que no tienen familiares. No, 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 no son cuerpos de personas, de hecho, a los presidentes se les hace tanatopraxia, a los presidentes que hay que, que velar dos o tres días, se les hace el procedimiento. Ah, perfecto, perfecto, o sea, para entender, ustedes en la práctica ya hacen el trabajo, o sea, esa práctica es hacer el trabajo de verdad, para alguien que están, que están embalsamando, o que van a mostrar en un, bien, bien, sí, sí, lo que pasa es que, bueno, era, era el primer, perdón, tenés compañía, le contamos a la gente que tenés una compañía gatuna por ahí. Sí, bueno, era mi primer día de trabajo y yo quería en realidad solamente maquillar, y bueno, era la oportunidad de que era uno de los últimos cursos que iban a salir a la venta, y el combo venía con tanatopraxia incluida. Entonces yo pagué mi dinero y quería saber si ese día me tenía que ir y no volver nunca más ahí por la impresión, o me quedaba, son esas profesiones que te enamoras o no volvés más, es así. A mí me conmovió la historia de la señora porque había un desamor de parte de la familia, a ella la tenían que velar, pero fue así, nos contó el dueño del lugar, que bueno, que no, que fueron, la familia la dejaron ahí, dijeron, bueno, arreglala, cuando no le dan bolilla, y yo soy muy sentimental, y me acuerdo que entré al lugar, y bueno, habían tres flores, y era el buquete de la señora, y me sentí como angustiada, ¿no? Entonces llegamos, imagínate una mesa, el cuerpo de la señora ahí, todos luqueados, como si fueran los del SAMI ahora cuando van un COVID, y te luqueas, y yo necesitaba tocarla para saber si me desmayaba o me iba a mi casa, o sea, si podía afrontar esa actividad o renunciaba, aparte por la bocha de plata que había que pagar. Claro. Bueno, la señora ya no tenía rigidez, no tenía que tener rigidez cadavérica ni nada, por el tiempo que hacía que estaba, ¿sí? Lo trato de explicar fácil para que se entienda, los cuerpos tienen una estadía de rigidez y de cosas, ya supuestamente tendría que estar blandita, ¿sí? No tendría que tener ningún movimiento involuntario. Bien. El profesor en un momento dijo, bueno, a ver, nosotros no hicimos el trabajo ese día, era para ver más que nada. Claro. Entonces el profesor dijo, miren, si quieren, no están obligados a nada, pero si quieren tocar el cuerpo, pueden tocar, pueden ayudarme, en una parte de lo que vamos a hacer. Bueno, síntesis, la señora, yo le empiezo a tocar el brazo, porque me conmovió que estaba, tenía machucones, hematomas tenía, por el tema de que, bueno, había tenido un paro cardíaco, y bueno, es típico, ¿no? Pasado el tiempo que tenía, bueno, el tema, la señora me agarró de la mano. Uy, uy, uy. La señora me agarró de la mano, imagínate que yo jamás le había dado un beso a un fallecido, y la señora me agarró de la mano, porque yo la toco y me quedó, no sé si se ve a la cámara, pero una cosa sí fue. Sí, o sea, para la gente que nos escucha por la radio, le cuento, la mano sobre tu mano, apretando tu mano. Claro, me la aprieto, y mi situación fue decir, como diciendo a alguien, ayúdenme, y los miré a todos, como que alguien me ayudara, y el profesor, bueno, dijo, bueno, estas son las cosas paranormales que a veces no podemos explicar, porque no tenía por qué pasar, no tenía por qué pasar. Son esos secretos a voces de esos lugares, que sabemos que pasan cosas, pero nadie dice nada. Eso fue muy, muy, muy loco y muy shockeante para mí, yo me fui a mi casa, y ese día tuve un problema sentimental, no sé qué me pasó, no sé si fue una angustia con mi ex marido, no sé cuál fue el problema, me quedé dormida, me quedé dormida llorando, ¿no?, en la cama, me quedé dormida, y me desperté con la sensación de la mano de la señora en mi mano. Uy, 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 y con, y con, sentí que, a ver, no sé si psicológico, si yo lo escuché, no sé, pero yo lo sentí gracias, y fue re loco. Ajá. Mi sentimiento fue, yo me conmoví de ella cuando ella estaba sola ahí, y quizás ella me acompañó en el momento que yo estaba sola, fue lo que se me vino a la mente, y bueno, me quedó así como, tal así fue el shock, que la verdad que no me acuerdo por qué me quedé dormida llorando, no sé qué pasó, pero bueno, no hubo explicación, o sea, por qué pasó eso. Gracias por compartir la historia, Mariela. No, gracias a vos. Un beso. Gracias. Gracias a vos. Hasta las tres de la mañana, el Iponus Paranormal, por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp, al once veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Hola, soy Federico, y vengo a contar mi historia, que fue hace tiempo, fue una historia paranormal, pero no lo considero malo en realidad. Me acuerdo una noche, cuando yo tendría catorce, quince años, como cosa de buris chico, me compré una cerveza, en el lugar de eso, de lo que te venden cerveza, y no te hacen problema por la edad. Y hacía años, hacía por lo menos dos años, que había faltado a mi abuelo, y recuerdo una de esas noches, ir caminando con la cerveza, y pasar por una roticería, donde vendían, donde venden comidas y todo eso, y mirarlo, y verlo, y verlo sentado así, fijamente, con la camisa en la que él lo había enterrado, mirándome serio, como diciendo, ¿qué haces con esa cerveza? Y no me asusté, porque era una presencia buena, y a mi madre hace años, le pasó algo parecido, de que iba caminando, y a lo lejos, lo veía, con las manos atrás, como que caminaba siempre, y jorobado, mirando hacia el suelo, como que la estaba cuidando desde lejos. Un saludo. Buenas noches Héctor, buenas noches May, felicitaciones por ver el programa, soy Diego de Tigre, bueno, me quería contar una breve historia, que ha pasado cuando era chico, estábamos con mi madre, y con una prima, estábamos por cruzar unas vías, y pasó que se nos apareció un perro, bastante grande, negro, se nos puso en el camino, parecía una estatua, y nos miraba fijamente, viste, y en un momento, mi madre se quedó, como atenta, y nos dijo, a mi prima y a mí, empiecen a rezar, y no nos dijo que era, y en el momento, que empezamos a rezar, de la nada, aparece, un pan, al costado del camino, y nos dice, sigan rezando, y en el momento, agarra el pan, y cuando se lo va a tirar al perro, el perro desapareció, y no huyó a ningún lado, solo desapareció, entonces, dice, sigan rezando, y cruzamos la vía, estaba oscuro, y cuando llegamos a zona, allá de iluminación, y que empezamos a caminar, y bueno, dice, mi prima le pregunta, ¿qué pasó tía? ¿qué era eso? Y dice, era el diablo, así que, bueno, les mando, un saludo, y felicitaciones por el programa, nuevamente, los escuchamos todos los días, acá con unos compañeros, así que, mandanos un audio por WhatsApp, al once veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, son historias que llegan, por todos lados, por WhatsApp, al once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, en Twitter usamos numeral, lobisón paranormal, numeral, lobisón paranormal, hola a todos, soy Sam, hace ya tiempo, me mudé a un departamento, en el cual, según los vecinos, la dueña anterior, hacía rituales, yo al escuchar estas historias, no las creí, pero todo eso cambió una noche, en la que empecé a escuchar, que llamaban a la puerta, no quería abrir, miré por la rendija de la llave, y no vi nada, como los golpes pararon, no le di más importancia, pero un par de minutos más tarde, los golpes comenzaron otra vez, así que decidí asomarme por la ventana, y ver quién era, cuando me asomé, vi un cochecito de juguete, de esos de plástico, con varillas de hierro en las ruedas, este cochecito, iba de atrás para adelante, chocando una y otra vez, contra la puerta, y solo paraba cuando me acercaba a la misma, decidí no abrir la puerta, pensando que si no le prestaba atención, se iría, a los pocos minutos, se escuchó como el juguete, se iba por un pasillo, que lleva al departamento, que estaba detrás del mío, así que decidí ir a dormir, ya que al otro día, tenía mucho por hacer, me dormí, pero mi sueño se vio interrumpido, por una sensación muy espeluznante, una sensación que se sentía, como si alguien, se sentara en la punta de mi cama, me armé de coraje, me giré, entonces lo vi, era una persona sin cara, sin pelo, totalmente oscura, que no hacía nada más, que estar sentada en la cama, sin moverse, estuvo así como unos dos minutos, pero fueron los dos minutos más largos de mi vida, cuando esta cosa se fue, sentí alivio y un bienestar en el cuerpo, estas cosas se repitieron aproximadamente unos tres meses, hasta que pude mudarme, tengo más historias de apariciones, pero las guardaré para otra ocasión, gracias, el programa es genial. mandanos un audio por whatsapp, al once veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres, bueno, quería contar mi historia, la historia mía, que aún no, no explica la aplicación, lo que me anda pasando a mí, ve, yo soy de la provincia de San Juan, Argentina, y está muy lindo el programa, la radio de usted, está hermosa radio, y bueno, entonces me gustan las cosas paranormal, porque mi vida, he pasado en eso, y yo por eso creo, en los fantasmas, en los espíritus, y bueno, acá también pasan muchas cosas raras, en este lugar, bueno, quería mandar este mensaje, y esta grabadora, para que ustedes lo andan grabando, discúlpame, se me controló el feigo, el WhatsApp, y se me controló también el YouTube, porque no tengo todavía la computadora, y ya la voy a tener el viernes, quería decirle eso de, del, de la, del código ese, para poder pagar el Rappi Pago, este es viernes, y yo lo pago, a un Rappi Pago, para, para escucharlo en vivo, y para comentar yo también, la experiencia mía, que yo, he tenido, bueno, espero que leas el audio, y que tenga una linda noche, y gracias Héctor, son mejor, son capos, lo vemos. mandanos un audio por WhatsApp, al 1127 84 107 3, 11 27 84 107 3, buenas noches para todos, soy Florencia, me dicen China, voy a contarles una historia, que viví cuando tenía 16 años, iba a una colonia de verano, en mi categoría de chicos, de 13 a 15 años, éramos aproximadamente 100 chicos, y 25 adultos, que eran responsables de nosotros, a fin del verano, hicieron un campamento, de tres días, la colonia era de comunidad católica, y sus actividades, se hacían en la iglesia, donde se dice, que en un pasado, ocurrieron cosas paranormales, el primer día del campamento, teníamos que dormir en la capilla, ese día llovió toda la noche, los adultos, crearon una dinámica, de ver una película, con un proyector a mitad, de esa noche, la estábamos viendo, y hubo un apagón, nosotros nos asustamos, y agarramos las linternas, que nos pidieron llevar, para hacer juegos nocturnos, estaban las ventanas cerradas, y cuando alumbramos hacia el techo, había dos ventiladores, uno daba vuelta solo, y el otro, estaba quieto, quedamos todos atónitos, mirando eso, de repente se escucharon pasos rápidos, y livianos, en las escaleras de abajo, como se cortó la luz, nos mandaron a dormir, chicas por un lado, y varones por otro, en ese momento, me desperté, porque sentía frío en los pies, y vi a una niña, en la puerta, con los ojos cruzados, y trenzas mal hechas, me estaba llamando, para que yo la peine, para que la peinara, cuando me paré, mi animadora, la que era responsable de mí, me dijo que no tenía permiso, para salir de la cama, entonces me dormí, desde esa noche, nunca más pisé la iglesia, y una más que llega en vivo, usamos numeral, lo visón paranormal, numeral, lo visón paranormal, con Zeta, hola Héctor, esta no es mi historia, es la historia de mi hermana, un día, hizo un dibujo de un duende, en la pared de su habitación, desde ese momento, se escucharon ruidos, de silbidos y pasos, y olor a cigarro, tengo que aclarar, que mi hermana no fuma, incluso tenía raros comportamientos, se paraba delante del dibujo, y hablaba con la imagen, se reía sola, me miraba con mirada penetrante y tétrica, hasta que un día, mi papá decidió pintar esa pared, y tapar ese dibujo, y los sucesos paranormales, desaparecieron, tengo muchas más historias, que voy a contar más adelante, historias que ustedes también pueden enviar, al 11 27 84, 107 3, 11 27 84, 107 3, todos tenemos una historia sobrenatural, para contar, noche paranormal, con Héctor Rossi, y May Martorelli, noche paranormal, tras noche paranormal, paranormal, tiene algún significado, que uno se despierte todas las noches, tipo 3 de la mañana, lo hablamos muchas veces, la hora diabólica, o demoníaca, las 3 y 33, y obviamente, vamos a guardar esta pregunta, para el maestro, Antonio Laceras, que en un rato, vuelve con nosotros, las 3 de la mañana, o las 3 y 33, la hora diabólica, estamos en vivo, quédense con nosotros, un minuto, y volvemos, hoy hablamos, de misterios, y de milagros, hoy, la noche night, es, noche paranormal, con Héctor Rossi, y May Martorelli, noche paranormal, cada historia, encierra una vivencia, cada vivencia, es una experiencia, y cada experiencia, paranormal, sobrenatural, mística, espiritual, llamala como vos quieras, tiene que ver con algo, que nos pasó, y que quizás, no nos animamos a contar, me parece que, el espíritu, de trasnoche paranormal, tiene que ver con animarse, a contar eso, que tal vez, en la vida cotidiana, no lo revelamos, por miedo a que se burlen, a que no nos crean, o a que pase, inadvertida nuestra historia, si querés salir al aire en vivo, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, Lady, bienvenida, ¿cómo estás? Acá estoy, bienvenida, que ahora habías activado, el micrófono, bueno, te escuchamos, somos todo oídos, bueno, la historia que tengo hoy, para contar, es una historia linda, para mí, bueno, mi abuela materna, falleció, hace más de 30 años, y bueno, mi mamá, una noche, soñé con ella, la ve, y ella le regala, un ramo de flores, ¿no? Unas rosas, creo que eran, y la saluda, y la felicita, todo, la abraza, y mi mamá no sabía, porque había soñado esto, y al tiempo, se enteró, que mi hermana, estaba embarazada, así que, la soñó, bueno, a la madre, que la felicitaba, por ser abuela, ahí ella pudo, relacionar su sueño, y qué bueno, en el sueño aparece, y la felicita, sí, 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 le lleva, o sea, la ve entrar con un ramo de rosas, le lo da, se saluda, en todo, y cómo la vio, la describía, cómo la había visto, en ese sueño, y la vio, no sé cómo explicarlo, así como, como contenta, como feliz, viste, porque, o sea, no sé si es como que habían hablado, porque ella lo contó muy por arriba, y se emociona mucho cuando lo cuenta, pero, sí, como que la vio así, toda luminosa, así como, feliz, digamos, qué bueno, bueno, gracias por compartirlo, no, por favor, gracias a vos, beso grande, está Ileana también, en vivo, Ileana, cómo te va, hola, todo bien, bueno, bienvenida, estás feliz, sí, se te ve, le cuento a la gente que nos escucha por la radio, que nosotros nos vemos con algunos de los oyentes, sobre todo aquellos que están enlazados vía Zoom, nosotros nos estamos viendo ahora, me imagino que por eso estás feliz, porque me estás viendo a mí, por eso estás feliz, o no, sí, a todos, está bueno, está muy lindo, muy divertido, ahora te invito a conectarnos en serio a esa historia, o con esa historia que tenés para relatar, bueno, una vez, esto fue antes de que esté la aplicación de Bebana, y después de Pop, o sea que no encontraba dónde salía la trasnoche, no lo encontraba en la radio, entonces, no lo pude encontrar esa noche, y me quedé re caliente, y me fui a buscarlos en un video en YouTube, ¿viste? y me puse a escuchar y a cocinar, y en eso cuentan una historia de un señor que había fallecido en un edificio, y lo tenían que sacar por el ascensor parado, o sea el cuerpo, los camilleros lo tenían que sacar parado, y cada vez que lo metían al tipo en el ascensor, se cortaba la luz de todo el edificio. me acuerdo de esa historia. Lo sacaban el tipo del ascensor, se prendían las luces del edificio, o ahí así, dos o tres veces, y decían, no se quiere ir, parece, decían el señor. Bueno, pasó todo bien toda la noche, y me fui a dormir, y me acuerdo que estaba durmiendo, y me desperté, y la luz estaba prendida, sigo durmiendo, me vuelvo a despertar, la luz estaba apagada, sigo durmiendo otra vez, y la luz estaba prendida, como que algo pasó, viene la energía del lugar, o algo, en un lugar medio raro, donde yo alquilaba, y justo pasó lo mismo, que en la historia que yo había escuchado. Justo en el mismo momento, además. Sí, esa misma noche, o sea, pasaba lo mismo, que contaba en la historia. Dios mío, y ahora recién, mientras lo contabas, también se apagó una luz. No, no, es que está la tele acá, y ahí viene la luz. Bueno, pero justo coincidió, coincidió con la luz que se fue, y volvió, te digo. No, bueno, y tuve mucho miedo, me agarró mucho miedo, esa noche, ni me levantaba, y me quedé dura en la cama, y veía como se prendía, y se apagaba la luz, igual que la historia, y un cagazo. Dios mío, gracias por contar, Liliana. De nada. Un beso. Se quedan con nosotros, porque también está Lucía, le dicen Lule. ¿Estás por ahí? Sí, hola. Hola, bienvenida. Buenas. Buenas noches, y te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, estoy un poco nerviosa, porque es la primera vez que voy a contar una historia. Yo escucho hace mucho la radio, pero bueno, la primera vez. Esto me pasó en el año 99. Yo tenía cinco años. Una madrugada, ponerle tipo tres, me desperté, sentada en la cama, como queriendo bajar. Yo estaba durmiendo en la cama cucheta, en la parte de arriba, ¿no? Giro la cabeza, y veo a los pies de la cama, a un hombre, tirado, como muerto. todo ensangrentado, la cara completamente desfigurada, y yo me puse a llorar, a gritar, pero re feo. Mi mamá me hizo bajar de la cama, y yo me fui con ella, a dormir con ella. Al otro día, ella me despierta, y me cuenta que un amigo de la familia había tenido un accidente, y que estaba re mal, pero mal, y que estaba en coma. Y ahí, sí, y ahí me di cuenta yo que era él, que yo lo vi. Claro. Y tenía cinco años en ese momento, y todavía me acuerdo, y es como bastante fuerte. Gracias por contarlo. No, gracias a vos. Te mando un beso. Con historias así, no te dormís seguro. Tres noches paranormal. ¿Alguna vez sentiste que había alguien más mientras dormías, en tu sueño? ¿Sentiste alguna vez una presencia desconocida que afectó absolutamente todo ese mundo onírico que te construís cada vez que cerrás los ojos y te sumís en el más profundo sueño, con intenciones de descansar, obviamente, pero muchas veces pasa que los sueños son el peor enemigo para nuestro descanso? ¿Viste cómo las personas que aparecen en tus sueños te miran de manera amenazante? Estamos seguros de que muchos de ustedes habrán sentido alguna vez esto y que han sido víctimas de un fenómeno llamado invasión de los sueños. La invasión de los sueños puede pasar por accidente o puede pasar de manera intencional, pero en cualquiera de los casos es algo muy real y no está solo, hay que decirlo. Muchas personas experimentaron esto en más de una ocasión. La invasión de los sueños es un acto que tiene lugar durante los sueños lúcidos. ¿Se acuerdan? cuando hablamos aquí de los sueños lúcidos, aquellos sueños en los que uno sabe que está soñando, que puede dentro del sueño saber que está soñando, que puede reconocerse no despierto pero sí consciente dentro de ese sueño. Los sueños lúcidos tienen lugar total o parcialmente en lo que es el plano astral de manera temporal porque generalmente el soñador no tiene suficiente conciencia o no tiene la suficiente capacidad para hacer que el espacio sea permanente y va a desaparecer este espacio una vez que el soñante despierte. Y quien entra en ese espacio es el invasor que después interactúa con ese soñador y es en este punto donde está el verdadero peligro porque el invasor puede ser una persona que accede a nuestros sueños a través de la meditación a través de los rituales la proyección astral o viaje astral o incluso mediante sus propios sueños lúcidos pero también pueden ser entidades oscuras que quieren provocarnos daño o que quieren provocarnos la muerte. sé que más de uno del otro lado inevitablemente pensó en Freddy Krueger ¿no? en este enemigo el enemigo número uno de las pesadillas aquel ser demoníaco que nos asustaba en la década de los 80 formando parte de una película de una ficción pero esto que les estamos contando no tiene nada de ficción y como les decía antes hay dos tipos de invasiones ¿no? la invasión accidental y la invasión a propósito la invasión accidental ocurre cuando una o más personas tienen una conexión muy fuerte con el soñador no sé si alguna vez les ha pasado de soñar con su pareja el mismo sueño o que en algún momento el soñante o la pareja entran a ese sueño y comparten una misma escena cosa que es escalofriante cuando se comparan las dos historias de los soñantes ¿no? porque ¿cómo es posible que hayan soñado exactamente lo mismo? generalmente todas las personas que tienen este tipo de invasión accidental están todas soñando lo que sucede es que alguna es más potente que la otra y puede interferir en el sueño y la invasión toma la forma de un sueño compartido donde alguien es insertado en el sueño de otra persona sin su consentimiento expreso y sin siquiera quererlo tampoco esto significa esto significa esto no significa que el invasor quería provocar daño al soñante simplemente sucede por accidente la invasión accidental ocurre con empáticos los empáticos se le dice a aquellas personas que tienen la capacidad de sentir o de compartir emociones de otras personas no sé si conocen esa gente que cuando uno les está contando algo tienen una sensación muy fuerte que conectan con el sentir inmediato del otro que quizás o sienten piel de gallina o lloran o se les nombra una persona y en determinado momento sienten angustia bueno esas personas son empáticas entran involuntariamente experimentan el sueño de otro porque tienen habilidades naturales no porque quieran ni invadir ni hacer algún daño pero también existe la invasión intencional porque nos podemos preguntar ¿por qué alguien quisiera o querría invadir el sueño de otro a propósito? bueno hay muchas razones una de ellas es influir en el pensamiento de alguien gran parte de lo que ocurre en un sueño queda en el inconsciente y la mente influye en gran parte de nuestra vida diaria todo aquello que está en el inconsciente de alguna forma se manifiesta en nuestra vida diaria en lo consciente el inconsciente rige algunas respuestas y procesos automáticos como la memoria la motivación el intento el instinto perdón e incluso la reacción emocional y los invasores intencionales buscan influenciar particularmente esas cosas ¿para qué? bueno para provocar respuestas particulares en los otros lo hacen entrando en el sueño lúcido o incluso para implantar formas de pensamiento para condicionar el sujeto y acá me gano otra vez el mote de U y Mai siempre comparando con las películas bueno sí tengo otra película para este momento ubican Inception el origen bueno en el origen este grupo de personas que se sumergen en un sueño empiezan a interactuar invadiendo el mundo onírico del soñante justamente en esa película lo que querían era implantarle una idea a esa persona ¿cómo? bueno a través de un sueño llegando al inconsciente de la entre comillas víctima estos estas invasiones suelen hacerse en forma de pesadilla ¿no? la energía creada a menudo se destina a alimentar a un ser o a una entidad espiritual y estas entidades así como los invasores también se suelen llamar incubos o sucubos que también los hemos nombrado muchas veces estos demonios sexuales del sueño y un tipo particular de ataque o invasión usada por estos invasores es una forma de falsa parálisis del sueño el invasor crea una representación astral de la habitación o el espacio de descanso del soñador y después imita los síntomas de la parálisis del sueño acompañado de una experiencia aterradora hay teorías que proponen que muchas abducciones extraterrestres en realidad son este tipo de experiencias además obviamente de la parálisis del sueño la común la regular la que conocemos todos pero las diferencias entre la parálisis del sueño y este tipo de ataques lo encontramos en el entorno que normalmente son consistentes con la habitación real donde la falsa parálisis del sueño no tiene esos detalles pero tienen objetos muy detallados por ejemplo en un ataque de falso parálisis del sueño el reloj de la habitación y el cuadro de la pared pueden ser muy vívidos pero va a faltar el vaso de agua o va a faltar la revista que habitualmente tenés en la mesa de luz o el libro las invasiones de los sueños también pueden ser parecidos a las pesadillas pero hay una diferencia y pueden ser muy sutiles esas diferencias pero a la vez son muy importantes porque las pesadillas generalmente se forman por una situación personal que nos haya estresado alguna vivencia del día alguna algún trauma físico algo que hayamos experimentado que nos dejó de alguna manera con una carga energética que necesitamos expulsar y el sueño se hace cargo de eso generando una pesadilla estos pueden ser estrés mental físico una enfermedad una lesión las pesadillas son típicamente independientes y abstractas pero las experiencias son vagas y las imágenes no tienen muchos detalles específicos pero por otro lado la invasión de los sueños tiene muchísimo detalle gran detalle particularmente cuando se trata de la interacción con otros seres o con otras personas dentro del sueño estas interacciones son persistentes no cambian son muy lógicas todo lo contrario un sueño real ustedes recuerden que yo siempre les cuento el inconsciente no responde a una lógica particular es atemporal sin embargo en esta experiencia que les estoy contando de interacción y de invasión del sueño hay una lógica hay caras visibles hay percepciones mucho más claras que en las pesadillas en la mayoría de las pesadillas este no es el caso y los eventos o en muchas ocasiones es muy irracional entonces y para ir cerrando si esto puede suceder como nos protegemos de los invasores de sueños hay varias formas de protegerse de este tipo de experiencias que la verdad son bastante desagradables son inquietantes y además nos hacen sentir que alguien está vulnerando uno de los espacios más íntimos que tenemos que es el sueño se puede aprender a usar una forma de protección psíquica o energética los expertos en la materia recomiendan una técnica aunque también se puede usar velas se pueden usar rituales se pueden usar mantras y hay que proteger dicen el lugar donde se duerme esto es muy importante otra cosa muy importante es trabajar día a día para elevar la vibración para aprender a acceder a algunos de los planos energéticos superiores a través de la meditación ¿por qué? porque esto crea un ambiente donde los atacantes no pueden acceder porque ellos habitan en las vibraciones más bajas no pueden mantener sus conexiones con las vibraciones más altas porque son del bajo astral y por último si estás en este tipo de situación si vos te das cuenta que hay alguien que ha invadido tu sueño en lugar de intentar resistirte o reaccionar trata de reafirmar tu control no te pueden hacer daño a no ser que vos lo permitas entraron en tu espacio sí pero vos tenés el control final lo único que necesitas es darte cuenta y reaccionar hay una técnica que a veces funciona la mayoría de las veces que hay que declarar no les permito estar aquí también se puede pedir ayuda a los guías espirituales o a la manifestación de elementos protectores en el sueño y hay que tener en cuenta que esto puede parecer de ciencia ficción pero es un fenómeno muy real de los invasores de los sueños y no solamente por su presencia sino porque además en casos extremos podría ser víctima del llamado falso despertar ¿qué es esto? bueno es un evento en el que alguien sueña que se despertó y esta ilusión de haber despertado es muy convincente para la persona después de un falso despertar las personas generalmente sueñan con hacer rituales matutinos diarios que creen que son normales ¿no? levantarse ir al baño lavarse los dientes ducharse y este es el verdadero peligro poder quedarte indefinidamente dentro de ese sueño porque el invasor logró engañarte lejos de asustarlos queremos preguntarles si alguna vez fueron víctimas de invasores de sueños alguna vez sentiste que alguien estaba compartiendo el sueño con vos ¿alguna vez te pasó de compartir un sueño con alguien muy cercano con algún empático con el que tengas relación contanos al 11 27 84 107 3 o en twitter usando el hashtag lobizón paranormal con historias con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal vamos a viajar a ecuador porque ahí está porque ahí está ella en quinto la encuentran en twitter arroba josefa roballo la encuentran en instagram arroba dama oscuridad y como todos los lunes y miércoles vuelve en vivo a traer historias internacionales es maria josé roballo hola majo buenas noches hola héctor buenas noches como estas muy bien bienvenida como estas vos bien muy bien gracias bueno a ver primero te pregunto has subido algún contenido a las redes si subí hace unos pocos minutos un video bastante perturbador que van a ver de como claramente se ve a una niña que ve un ser digamos un espectro un fantasma y habla de este espectro y luego se escucha la voz de él en la grabación cuando presencialmente no se escuchaba nada es un video real bastante impresionante está en dama oscuridad en el instagram y ahí lo pueden ver lo buscan en tu instagram arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad y como se titula la historia de esta noche de lunes yo le puse como milagro y protección porque es una historia más bien que tiene que ver con seres de otro mundo pero que más bien vienen a protegernos milagro y protección bueno suban el volumen usamos numeral lo visón paranormal lo visón con z numeral lo visón paranormal maría josé roballo en vivo te escuchamos majo muy bien esta es la historia de una chica que estaba desesperada como en este tiempo porque no es tan fácil conseguir trabajo más últimamente y ella realmente necesitaba trabajar porque cuida de su madre y veo un anuncio donde piden a alguien de servicio al cliente en un hospital pero este hospital es un hospital de monjas de sí pues monjas de personal de la iglesia digamos entonces ella se acerca tiene la entrevista bastante nerviosa y además ella tenía como un poco de malas experiencias porque era una persona demasiado delgada de no muy buena apariencia más bien de apariencia extraña y realmente ella comenta que por esa razón no le daban los puestos de trabajo entonces fue a este hospital le hicieron la entrevista le pidieron los documentos y se quedó bastante preocupada porque pensaba que una vez más no iba a conseguir el trabajo para todo esto mientras estaba en la sala de espera ella se fijó que ahí habían algunos cuadros y vio el cuadro de una de las monjas muy sonriente con una cara muy dulce y obviamente por donde estaba el cuadro se imaginó que era alguien importante del lugar porque estaba como en una especie de altar bueno pasaron los días no la llamaron y más o menos como al tercero o cuarto día le llaman a una segunda entrevista ella va y estaba como les decía nerviosa porque pensaba que no que no iba a poder quedar y cuando estaba esperando en el pasillo veo una hermana una monja que se acerca y se sonríe y le dice no te preocupes si te van a dar el trabajo yo sé que vas a estar bien la saluda y se va al ratito la llama y efectivamente le dicen que el trabajo es de ella ella se pone a llorar de alegría porque claro siente que se van a empezar a resolver sus problemas y se queda muy agradecida ya empieza a trabajar y todos los días veía a la monja que estaba en el cuadro hasta que un día le pregunta a una de las hermanas que quién es la monja que está ahí y ella le dice que es una de las fundadoras del hospital y le dice que bueno yo quisiera conocerle para agradecerle porque ella me dio me dio fe me dio alegría y me dijo que el trabajo me lo iban a dar y todas se quedan como sorprendidas y le dicen sí claro ella fundó pero ella falleció hace más de 150 años entonces ella se queda como sorprendida y les dicen no pero yo la vi y ella estuvo conmigo conversando y se acercan otras madres y les dicen sí ella siempre está aquí alentando a la gente a veces alentando a los enfermos alentando a los trabajadores cuando no se sienten bien pero ella es nuestro protector aquí en el hospital y sabemos que siempre nos da fuerza así que a partir de ese día ella ya trabajaba contenta sabiendo que la hermana cuando la monja fundadora era el ángel protector que ayudaba a todas las personas en ese hospital Dios mío buenísima historia en esta noche de lunes 6 de julio numeral lobisón paranormal maría josé roballo le pueden agradecer arroba josefa roballo en twitter arroba josefa roballo con el hashtag numeral lobisón paranormal y pueden visitarla en instagram arroba dama oscuridad para ver también ese material gracias como siempre nos escuchamos de nuevo el miércoles que te parece si hasta el miércoles un abrazo a todos que tengan lindo resto de noche beso grande chau chau maría josé roballo en vivo con nosotros noche de lunes si estás ahí te invito a tuitear así llegué a la última hora de numeral lobisón paranormal así llegué a la última hora de numeral lobisón paranormal todos en vivo y en twitter con una foto con un gif animado un video lo que quieras así llegué a la última hora de numeral lobisón paranormal así llegué a la última hora de numeral lobisón paranormal voy a abrir otro curso de locución online son un éxito los cursos les quiero agradecer a todos pero el de ahora lo voy a abrir en agosto y los sábados si querés inscribirte en el curso online de locución se cursa por la plataforma zoom que es como un aula virtual desde tu computadora o desde tu teléfono podés cursar en cualquier lugar de la argentina o del mundo conmigo entrenamiento en vivo locución se cursa los sábados iniciamos el sábado 8 de agosto a las 4 de la tarde de 4 a 6 de la tarde todos los sábados desde el sábado 8 de agosto ya está abierta la inscripción vacantes limitadas si querés más información mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero información del curso de agosto 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero información del curso de locución de agosto 11 27 84 107 3 si lo que te digo siempre si te gusta la trasnoche paranormal bueno apoyanos para que la podamos seguir haciendo porque somos un proyecto totalmente independiente y autogestionado no tenemos subvención no tenemos publicidad ni nada nos ayudas para seguir la suscripción la membresía 150 pesos por mes podés suscribirte ahora mismo con tarjeta de crédito o de débito o en efectivo yendo a un rapipago o pago fácil con mercado pago te podés suscribir con tarjeta Wallah si vivís en otro país con Paypal o con Western Union para suscribirte podés entrar ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en esa web tenés todas las opciones de suscripción si no me envías un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 mandame ahora quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 no se vayan Bebana la evolución de la radio viaja escuchando hoy la noche night es noche paranormal estamos en vivo usamos numeral lo visón paranormal numeral lo visón paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista y más y hoy en esta noche de lunes vamos a meternos se va a meter de lleno con los enigmas y misterios del santo sudario la sábana santa hablamos de el maestro antonio antonio laceras antonio estás ahí acá estoy acá estoy con cuidado para que no me ataque el lo visón pero bien hasta ahora no se ha manifestado cualquier cosa igual tengo acá mi bala de plata todo por cualquier cosa todos los dispositivos perfecto todo lo necesario para combatir las fuerzas de la oscuridad sí señor bueno a ver el tema de hoy es apasionante porque tiene mucho tiene el misterio dentro del misterio de confirmarse digamos la confirmación de que fuera verdadero confirma una gran parte de la historia también aquellos que son escépticos dicen que está trucado que es un fraude leía hace poco que se hizo una especie de reconstrucción también digital digo esto que vos se hizo que vos nos contabas donde a ver si el santo sudario es real la podemos conocer la cara de Jesús a través de esta reconstrucción por supuesto claro ahora para los que no conocen con exactitud le vamos a contar como es la historia siempre basándonos en los cuatro evangelios que forman parte del nuevo testamento Jesús es descolgado de la cruz y su cuerpo exhausto envuelto en una sábana en un cobertor de tela de lino probablemente envuelto en eso he llevado hasta la tumba que había casualmente lo digo de manera irónica pero este tema casualmente había comprado unos meses antes José de Arimatea yo que soy frecuente peregrino a tierra santa he podido visitar algunas de esas tumbas de aquella época hace dos mil años y esto también conviene decirlo porque no tiene nada que ver con la idea de tumba que tenemos hoy mucho menos de un enterratorio en realidad son cavernas grutas para que los oyentes tengan una idea estamos hablando fácil de algo del tamaño de un departamento de dos ambientes como mínimo y muy cómodo bueno allí es donde es dejado el maestro Jesús y ya sabemos cómo continúa la historia cuando a la mañana siguiente van a buscar las señoras piadosas para hacer los rituales necesarios ceremoniales de la muerte encuentran que el maestro no está pero si el sudario si la sábana esa si esa tela en la que había sido envuelto ¿qué pasó con esa tela? un enigma en el siglo cuatro la madre del emperador Constantino la futura Santa Elena va a Tierra Santa se establece en Jerusalén y da orden a sus hombres para que busquen las reliquias que hubieran quedado de la vida del maestro Jesús tanto es así que vuelve a Roma llevándose clavos que se dice que son los clavos que había con los que había sido clavado Jesús cuando se habla en la iglesia católica de la verdadera cruz de la vera cruz se está hablando de unas maderas que Santa Elena en el siglo cuatro encontró de una manera que ahora para no perder tiempo ya explicaremos otra ocasión pero bueno encontró y atribuyó a que eran los restos de madera de donde había sido crucificado Jesús bien cuando ustedes en la iglesia católica encuentran que esto es una astilla de la verdadera cruz bueno viene de ahí de esos maderos que Santa Elena en el siglo cuatro trescientos y pico llevó a Roma pero del Santo Sudario nada eso no lo encontró en la edad media allá por el mil trescientos aparece en Francia un señor un señor feudal que dice yo lo tengo yo lo tengo lo viene teniendo mi familia desde hace siglos aquí está la mortaja donde fue envuelto el Maestro Jesús bueno esto va dando vueltas por Europa hasta terminar en lo que hoy conocemos como el Santo Sudario de Turín donde en tiempos normales bueno ahora estamos no sé cómo estará Turín con relación a la cuarentena y la pandemia pero si no en tiempos normales se puede ver desde cierta distancia no se puede tocar está protegido por un vidrio blindado obviamente pero ¿qué es lo que se ve ahí? porque este es el enigma ¿qué es lo que se ve ahí? expandido digo bien esa tela se observa la imagen de una imagen humana de alguien con largos cabellos desnudo obviamente pero lo que se observa se observa como si fuera un negativo como si fuera el negativo de una foto claro fíjate y lo interesante es esto genera un desconcierto tal que uno de los papas más racionales diría yo que hemos tenido y a su vez gran creyente que fue Juan Pablo II en 1988 organizó organizó a un grupo de científicos para que hagan una investigación cortando unos trocitos muy pequeños lo mínimo que la ciencia necesitaba para hacer un estudio de esa sábana que antigüedad podía tener oíme intervinieron la universidad de Arizona la universidad de Oxford y el instituto nacional de tecnología de Zurich claro es decir tres instituciones muy prestigiosas por separado para ver si llegaban a la misma conclusión y llegaron a esta conclusión el 90 dieron que el 95 por ciento daba que esta esta sábana había sido manufacturada entre 1200 entre el año 1260 y el año 1390 bueno esto esto nos mete en un brete más grande que si hubieran dicho que tiene 2000 años y sería un milagro de una energía de Jesús que hubiera que hubiera impregnado esto porque porque si decís bueno fue la energía de alguien de Jesús de Jesucristo esto podría haber sido pero si el sudario es mucho más reciente es de la dada media como explicar las características que tiene claro porque ahí se ve de manera muy muy nítida que ha habido como una descarga energética una fuerza algo que impactó en en la tela y que dejó esas características ¿cómo cómo puede ser posible esto? no hay no hay no hay una explicación todavía no hay algunos decían bueno debe ser que lo hicieron los los alquimistas porque para explicarlo de alguna manera vamos a decir así es como si estuviera chamuscada la sábana santa estuviera chamuscada pero ese chamuscado hubiera sido producido por una radiación lumínico térmica totalmente desconocida hoy la ciencia no la puede explicar no se puede imitar hoy en día no se puede hacer una sábana de este tipo con estas características porque además tiene que ser un calor una energía que está emanada desde de lo que habría sido el interior del cadáver que estaba envolviendo hacia la tela chamuscando la tela pero no quemándola no 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 esto es como la historia que hemos hablado de las pirámides de Egipto no se puede imitar el santo no se pueden hacer las pirámides de Egipto hoy en día bueno ahora hay una historia junto con esto muy llamativa quizás quedan acá preguntas pero yo quiero avanzar con otro pequeño detalle me entero hace un tiempo que allá por el año mil quinientos cincuenta y tres el rey de España tiene un objeto que dice esto hay que guardarlo en un lugar muy seguro y esto hay que guardarlo en un lugar muy seguro que esté lejos de las guerras que podía haber en Europa y entonces envía a una yo voy a decir ciudades pero en mil ciento cincuenta y tres el pueblo más antigua de esta parte de América del Sur manda ese objeto a que lo guarden lo tengan vuelvo a decir el rey de España que lo tengan los jesuitas guardado en la localidad que hoy conocemos como la ciudad de Santiago del Estero mil quinientos cincuenta y tres y allí permanece hasta mil setecientos sesenta y siete pero después más tarde con los problemas que hay que a la orden jesuita se la expulsa el rey de España lo expulsa ya no era el mismo claro los expulsa de los virreinatos el objeto este pasa a la orden de los dominicos el objeto este hoy en día está yo lo he podido ver fotografiar analizar está en Santiago del Estero calle veinticinco de mayo y urquiza de la ciudad capital o de la iglesia de la orden dominicana en tiempos normales se podía ver de lunes a sábados a la mañana de ocho a treinta a doce ¿sabes lo que es esto? esto es algo que tenía el rey de España y que se dice que es una copia del santo sudario Dios pero los los yo iba a decir los verdaderos investigadores lo voy a decir me salió de adentro los verdaderos investigadores que han hecho estudios en detalle plantean lo siguiente si el sudario que está en Turín no es la copia y por eso tuvo tanto estado público por si se lo robaban lo que fuera y que en su momento el rey de España manda para acá el sudario auténtico ese que está en Santiago del Estero en la ciudad de Santiago del Estero porque acá iba a estar tan cuidado tan iba a pasar tan realmente lo que se llama la mano de Dios que nadie se iba a ocupar de robarlo ni de maltratarlo etcétera yo les digo he podido estudiarlo con detalle fotografiarlo investigar y sinceramente siempre obviamente con la distancia necesaria y respetando lo que la orden de los domínicos pide pero realmente si no es el auténtico ahí estamos tenemos acá en la Argentina una copia que si no es la auténtica esa copia tan misteriosa o enigmática como como la de Turín porque tampoco se puede explicar cómo fue construida Dios te digo los misterios que envuelven a esto justamente no paran y a medida que uno va investigando o incluso que el tiempo va pasando se van abriendo nuevas puertas la verdad que es uno de esos temas que invita a la repregunta por eso yo te voy a invitar a vos Antonio a que el próximo jueves cuando vuelvas a responder consultas responda sobre este tema algunas consultas que ya están llegando al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 que te parece me parece muy bien porque además hay cosas que obviamente no había tiempo para decirlas pero se observa claramente en esa sábana se observan las marcas de sangre de sangre estoy diciendo de donde obviamente tenía las heridas el maestro Jesús es decir hay una exactitud negativa vuelvo a decir claramente como una sábana que está apoyando sobre el cuerpo entonces la sacas sale parece al revés lógico está pescada pero en los mismos sitios es llamativo es entre llamativo y les digo cuando la tenés al lado y estás viéndolo ahí a 20 centímetros de distancia se vuelve aterrador Chan es Antonio Las Heras en vivo con nosotros que lo pueden seguir obviamente en Twitter pueden seguir comentando con el numeral Lobisón Paranormal numeral Lobisón Paranormal pero en tus redes ¿cómo te encuentran? en mis redes bueno Twitter arroba Las Heras Antonio arroba Las Heras Antonio en Instagram estoy en a las heras uno a las heras con el número uno al final Facebook Antonio Las Heras y mi página web antoniolaceras.com señoras y señores Antonio Las Heras en vivo con nosotros y el próximo jueves nos escuchamos por supuesto ahí estaremos luminoso abrazo para todos y cada uno muy buena semana que hay mucho y bueno para hacer sí señor un abrazo grande Antonio abrazate chau chau Antonio Las Heras en vivo noche de lunes numeral Lobisón Paranormal numeral Lobisón Paranormal con historias así no te dormí seguro trasnoche Paranormal llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral Lobisón Paranormal ahora en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral Lobisón Paranormal todos en vivo en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral Lobisón Paranormal escrita por Fernando Quiroga ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral Lobisón Paranormal están listos para suscribirse también ayúdennos a seguir al aire si les gusta este programa si te gusta la trasnoche no nos vamos nunca más depende de vos suscríbete suscríbete ahora y aprovecha la promo de 5 meses de suscripción hasta noviembre incluido por 100 mangos por mes te quedan los 5 meses a 500 pesos hasta noviembre incluido recibís un ticket podés hacerlo por Mercado Libre por Mercado Pago con débito con crédito o vas a un Rapi Pago o Pago Fácil o Cobro Express y haces el pago mañana pero hoy mismo recibís el código enviame un WhatsApp Héctor quiero el link de los 5 meses con descuento al 11 27 84 107 3 quiero los 5 meses de descuento bebaneros 11 27 84 107 3 me mandas un WhatsApp si no vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor y ahí tenés un tuit fijado con los 5 meses de descuento bebanero arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor señoras y señores suban el volumen porque llegó el momento Historia Central estrenó en el aire esta es la historia real de la corredora los hechos de esta narración ocurrieron presuntamente en el empalme de la ruta provincial 75 y la ruta nacional 3 sus protagonistas fueron Gonzalo y Carolina Márquez matrimonio oriundo del departamento Monteros provincia de Tucumán actualmente residentes en Río Tercero Córdoba quienes visitaron la provincia de Buenos Aires por cuestiones familiares salían de la localidad de Adolfo González Chávez en julio de 2014 ambos profesionales de la salud el traumatólogo y ella pediatra brindaron un testimonio escalofriante en tierras chavenses donde el avistamiento de una entidad particular munida de una infinidad de matices macabros ha instalado miedo en los lugareños saliendo de la ciudad de González Chávez la noche del 17 de julio de 2014 el matrimonio protagonista ajeno a las creencias y supersticiones a las que haremos referencia se dirigía a Bahía Blanca habían querido viajar sobre la medianoche y la llovizna incipiente estaba trocándose en tormenta fuerte Carolina la esposa notó a la vera del camino lo que comentó con su marido como algo muy extraño le dije que no llegaba a ver bien pero que me parecía que algo claro se movía a la par del auto entre la maleza a Gonzalo también le pareció muy raro y durante unos minutos antes de la rotonda hacia la ruta 3 le perdimos el rastro preparé mate con el agua que quedaba en el termo y seguimos charlando aún en situación de clima desfavorable se abrió un claro en el camino y la luna comenzó a iluminar en alto visiblemente impresionado fue ahora Gonzalo el marido el que reparó en la figura horrible que lo seguía una persona claramente una mujer corría a la par del auto a tan solo 40 o 50 metros del vehículo la piel translúcida e incandescente enmarcaba un cuerpo lánguido fibroso y selenita enajenada y ensombrecida parecía ir acercándose a la ventanilla del auto como si además de poder desplazarse a la misma velocidad de la partner pudiera incluso redoblar esfuerzo y pretender pegarse al vehículo Carolina intentaba levantar el celular para grabarla pero una interferencia persistente hacía que la pantalla se tiniese de descargas erráticas acelerá Gonzalo por favor recuerda haber dicho la esposa con visible temor Gonzalo descubrió con horror hacia su derecha la aparición y yo no te puedo explicar revive el médico pero para describirla claramente debo decir que era una mujer muy alta de pelo suelto y abundante con una especie de vestido roto gris o blanco posiblemente corto o hecho girones porque podía mover las piernas corría enajenada a la par lo que es imposible porque en un momento miramos el marcador de velocidad y superábamos los 80 kilómetros el testimonio de su mujer no es menos impresionante me quedó grabado que tanto los brazos como las piernas eran más largas y realmente impresionaba verla moverse como lo hacía porque parecía que los miembros lo estuviese dislocados casi con comportamiento errático Gonzalo recuerda que su pie resbaló sobre el acelerador provocando un tironeo a 30 metros a la derecha de la ventanilla de Carolina y a la misma velocidad del auto un cuerpo antropomorfo aparentemente de mujer desarticulado y cadaverco corría salvaje mirándolos Carolina desesperada rompió en llanto y tomó con fuerza e instintivamente el volante nos vas a matar habría gritado Gonzalo mientras alcanzaba a ver con el rabillo del ojo como la figura pasaba grotescamente por encima de un arbusto que estaba en su camino entre los reflejos de la luna y las luces que bailoteaban urticantemente el médico llegó a divisar el salto imposible la mujer caía trastabillando y seguía su derrotero con vehemencia frente a una arboleda pronunciada y con el astro nocturno de frente reinante en el cenit de la tormenta el paisaje parecía más agreste y propicio para el infierno se iluminó el cielo con la fatalidad que antecede al trueno y comenzó a llover violentamente un búho o alguna alimania nocturna sin mucha definición chocó contra el parabrisas astillándolo de repente parecía que todo el universo conspiraba en contra del matrimonio hay momentos muy pocos refiere carolina en el que uno se mira y cree que lo que está pasando no es real sin embargo no deja de reconocer la fatalidad de que quizás sea el fin de todo eso sentimos con Gonzalo nunca tuvimos tanto miedo el golpe y la sorpresa causaron el irremediable volantazo de Gonzalo el giro del vehículo el freno abrupto sobre la grava del camino los haces de luz escudriñando la nada la lluvia infranqueable y el terror del silencio sentimos que quedamos suspendidos nos miramos al ver que estábamos bien sin golpes nada más aturdidos y nos abrazamos entre lágrimas y entonces apareció frente a ellos la vieron salió desde el éter disparada como un sueño olvidado estaba lejos sin embargo podían verle los dientes enardecidos desfigurados acentuando una mueca que seguramente era una sombra de la sonrisa que tuvo en vida comenzó a acercarse lentamente el parabrisas astillado y la lluvia copiosa no impedían que la divisasen siniestra lenta vaneada por los faros cegadores y las estocadas finas de la tempestad a 10 metros del auto se detuvo podían verla perfectamente un brazo pendía como muerto el otro lo elevaba en dirección al auto en una mano que parecía una garra amenazante deforme que los apuntaba temblorosa el rostro inenarrable desencajó la mandíbula y oyeron un alarido desgarrador comenzó a correr hacia ellos desesperados quebrados espiritualmente gritaron abrazados presa del desconsuelo luego el desmayo y la nada nos despertamos de golpe cegados por una luz azul y giratoria la caminera que es como la llamábamos allá en el norte apareció de golpe un policía se acercó a la ventanilla bajo la lluvia y no podíamos ni hablarle intempestivamente las luces de un patrullero llenaron la noche un policía los alumbró con la linterna y no pareció sorprenderse se alejó de la ventanilla sin necesidad de haberles preguntado nada Robledo le dijo a su compañero que estaba en el móvil resguardándose de la lluvia avisa por favor al hospital tenemos dos en estado de shock vieron a la corredora vieron a la corredora cuenta la leyenda que se pierde en la noche de los tiempos que en la década del 40 tras una discusión conyugal inmanejable un hombre lanzó del auto a su mujer en ese camino sobreviviendo a la caída la dama se levantó e intentó correr el vehículo familiar habiendo sido víctima de un conductor que cruzaba por el mismo sitio el cual no atinó a frenar a tiempo y acabó con la vida de la fémina desde hace 80 años en algunos caminos vecinales de Chávez se cuentan las apariciones de la corredora espectro vengativo y desesperado que según algunos lugareños que no quisieron identificarse atacaría a quienes transitan por la senda de su muerte en 1986 los sacerdotes Claudio Roldán y Juan Carlos Matucci aseguran haber vivido una experiencia similar Karen y Laudino Vieira quienes se dirigían a Necochea cuentan que la divisaron de lejos y que los habría acompañado en gran parte del viaje como fuere el accidente no figura en los anales de los poblados lindantes carreteras testimonios imprecisos oscuridades impensadas y testigos atónitos condimentos de una leyenda rural urbana y fantástica sobre la presunta mujer fantasmagórica que digan lo que digan aún hoy sigue apareciendo esta historia es real escrita por Fernando Quiroga para la nueva Bebana Bebana Radio porque ahora tu celo es la radio chicos señoras y señores una vez más noche de lunes tendencia en la república argentina numeral lobisón paranormal numeral lobisón paranormal trending topic nacional pueden seguir tuiteando ya hasta las 3 de la mañana porque empieza el bonus que es el programa del lunes pasado numeral lobisón paranormal numeral lobisón paranormal si me quieren acompañar en la tele ya pueden empezar a usar numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y es una condición casi obligatoria es voluntaria pero los que pueden ayúdennos suscribiéndose a Bebana Radio por favor 150 pesos por mes es lo que tenés que abonar para que Bebana siga con vida para darle un respiro a Bebana si te gusta la trasnoche si disfrutas con ella si te divertís si te cagás de miedo si la recomendás bueno hazle esfuercito y voluntariamente nos donás 150 pesos este es un proyecto hecho a pulmón nosotros sobrevivimos gracias a tu suscripción así que por favor 150 pesos por mes en efectivo en débito o en crédito como quieras si tenés alguna duda nos comunicás al 11 27 84 10 73 señoras y señores llega el noche de lunes conectado desde su búnker el que en twitter es arroba cento el águila pero en instagram es arroba marcopolo con k arroba marcopolo 2597 arroba cento el águila con nosotros bienvenidos centu muy buenas noches en este ritual radiofónico queridos amigos míos para vos Héctor para toda la mega mega comunidad beibana me estoy trabando muy contento de estar acá bueno excelente aquí estamos en vivo con ustedes y para cerrar el programa de hoy noche de lunes el don de la palabra el don de la palabra puede ser escrita o hablada ¿no? el don de la palabra ¿cuánto podemos decir más allá de lo redundante de la frase porque podemos decir también sin hablar ¿no? podemos decir con un gesto pero cuanto más nos acerca también nos puede alejar la palabra la palabra dicha y la palabra escrita me parece que hay que hacer la división de la palabra dicha y la palabra escrita a mí siempre me gusta en la medida de las posibilidades ponerle palabras dichas a las cosas porque la palabra escrita aunque a veces se acerca viste que hay gente que a mí no me sale decir prefiero escribirte una carta y te la mando bueno es válido pero también se generan muchos quilombos e inconvenientes por la palabra escrita cuando es escrita en función de un enojo o de un conflicto porque el que lee le da la interpretación que quiere y el tono que quiere entonces a mí me parece que siempre cuando estás discutiendo con alguien o intercambiando opiniones es mejor mandar un audio ponerlo por whatsapp claro para que también te escuche exacto bueno mira todo lo que podemos empezar a hablar sobre el don de la palabra que tenemos nosotros los humanos sí especialmente en la referencia que haces vos es lo que está escrito no tiene un timbre y el timbre también lo que muestra el timbre de vos obviamente lo que muestra también es la emocionalidad la carga que nosotros le damos o no a los distintos elementos de nuestro discurso de nuestro diálogo pero por sobre todas las cosas es a tres ámbitos de profundidad que tiene la persona que tiene ese don de la palabra primero la capacidad de silencio segundo a la capacidad de escucha y tercero a la lectura o sea para poder tener esa riqueza de expresión y esa riqueza de vínculo que se da por medio de lo dicho tenés que tener estas tres escuelas y creo que es algo que jamás jamás en nuestra vida si nosotros no nos animamos a transitar nos va a traer un problema sino al contrario nos va siempre a brindar prácticas y profundas soluciones pero es muy cierto lo que vos decís hay que saber tener un lenguaje muy muy claro para poder expresar desde lo escrito es una precisión milimétrica pero hay que tener un corazón muy muy amplio y una cabeza muy muy abierta para poder también comunicar desde lo vamos a decir desde lo dicho desde el timbre de voz que esto bueno obviamente los locutores tanto vos como May tienen un gran carisma y también por supuesto un gran apoyo de la vivencia personal de cada uno de ustedes yo creo también que la palabra te puede curar o te puede enfermar te puede lastimar o te puede acariciar la palabra puede decir también dejando afuera un montón de otras cosas por decir porque hablamos también a través de las palabras que elegimos comunicar algo claro no es lo mismo usar una palabra que otra no es lo mismo como interpreta el otro como decodifica ese mensaje quizás la misma frase a alguien le puede afectar de otra manera se entiende alguien lo puede lastimar a alguien le puede parecer inofensivo por eso cuando uno entra más allá de la comunicación que como especie es lo que nos distingue del resto de los animales una de las cosas que nos distingue eso particularmente el lenguaje la palabra creo que cuando uno entra en comunicación con otro tiene que empezar a desarrollar una empatía como para aprender a seleccionar cómo comunicar a medida que va conociendo al otro ¿se entiende? o sea vos en una relación de amistad de fraternidad de lo que sea uno va aprendiendo con qué palabras comunicarse porque es como te decía yo a alguien le puede parecer una palabra inofensiva y a otros dependiendo de su historia le puede parecer tremendamente insultante una palabra y quizás a algunos una palabra como en la antigüedad de los chamanes curaban a través de la palabra y hoy existe el psicoanálisis que no es lo mismo que ser un chamán pero que también nos curamos a través de tratar de ponerle palabras no sé si alguna vez les ha pasado que encuentran saben que algo les está pasando y no le pueden poner palabras bueno es muy difícil cuando uno no le puede poner palabras a algo y todos en algún punto nuestra vida nos pasó de no poderle poner palabras y lo expresamos con otras emociones bueno hay que tratar de ponerle palabras a todos pero no hay que tampoco ensañarse porque hay cosas que no tienen descripción oral digamos hay cosas que se sienten o no se sienten no se le puede poner una palabra una descripción entonces creo que esta semana mira hicimos como la semana entre esta semana que recién empieza y la semana anterior hicimos como una semana de ejercicios de autoconocimiento de ejercicios para poner en práctica para mejorar cuestiones y uno se vuelve en la palabra uno se vuelve cada vez que la practica se vuelve un poquito mejor y eso también hay que ejercitarlo creo yo yo les hago una pregunta a los dos a ver perdona que justo le agarré el final de May cuál es la palabra o las palabras que ustedes más utilizan cotidianamente porque forman parte de este credo personal que tiene cada uno de ustedes para la vida se pusieron a pensar alguna vez eso por ejemplo a mí me sale permanentemente cuando te vas una bendición a hablar acá en la radio el tema potenciar y lo he reconocido porque me doy cuenta seguramente también el término vida que de ellos ustedes cuál es vos Héctor y vos May cuáles son las palabras que hacía en el primer pensamiento que tienen les aparecen como más recurrentes en la vida de ustedes y en lo que comunican a mí tengo varias pero por ejemplo la palabra palabra la uso todo el tiempo la palabra de hecho esta frase de ponerle palabras yo la uso todo el tiempo después la palabra vocación es la que me sale siempre cuando hablo de algo en serio lo llevo para ese lado y en la vida cotidiana uso dos gracias gracias lo uso jodiendo pero la digo la palabra gracias total gracias por venir y el bienvenido a la Argentina bienvenido a la Argentina y después cuando cuando me despido de alguien uso mucho la palabra Dios también la uso para joder pero no para falta de respeto sino para joder bueno que Dios nos ayude cuando me dicen che no sé en el canal no se escucha bien el móvil bueno que Dios nos ayude hagámoslo y que Dios nos ayude y después que Dios te ayude le digo cuando saluda a alguien chao wey que Dios te ayude que también lo digo jodiendo pero lo digo claro claro si yo comparto la palabra gracias porque todo el tiempo que se llena de trabajo cuando me cruzo con alguien que de repente en mi trabajo tenés la persona que te trae la banqueta donde vos te vas a sentar o te sirve el agua o te dice che vamos a ir con este comercial con este con esta pancarta entonces el gracias es algo como muy cotidiano con mi familia con mis afectos me salen mucho el te quiero y te amo generalmente son palabras muy positivas y y trato de trato de de siempre expresar con mis palabras cariño y afecto pero porque yo soy así soy muy mimosa entonces me sale mucho el te quiero y te amo viste pero con con todo lo que y el cómo estás también el cómo estás pero el cómo estás de verdad no el que hace cómo está no el che cómo estás dispuesta a escuchar la respuesta del otro de verdad esas son como las palabras que más que más utilizo y vos cuál dijiste por ejemplo yo dije bueno en la radio potente y después vida de hecho de hecho agradezco ahora no me acuerdo el nombre no me vayas a matar querido oyente el que me dice loquito de la vida pues me encanta esa definición porque es propia mía y la locura también es una palabra que yo la ejerzo vivamente o sea ni la digo pero por qué preguntaba esto porque lo que ustedes acaban de decir y lo que vos es que estás escuchando y estás compartiendo también este micrófono de casa acabas de pensar es exorcismo y bendición porque la palabra es exorcismo porque nos aleja de todo lo malo y le pone un parate como decía Héctor y que Dios nos ayude y por qué bendición porque permite reconocer en el otro un valor importante para mí y para el mundo como decía May te quiero te amo entonces la palabra eleva y la palabra protege la palabra abraza la palabra corta distancia y la palabra como cada noche que nosotros la compartimos y le damos cuerpo hace que hoy podamos celebrar esta comunidad que es Bebana por eso qué importante es la palabra y retomo lo que decía May porque sana porque cura y porque también nos permite acercar siempre en el otro en el que amamos y en el que no amamos bueno nos permite ponerle un parate siempre permite acercarnos a algo más pleno y más hermoso yo creo que es un tema que da para seguir hablándolo y dicho todo esto quiero decir que les mentí les mentí en la cara a los dos porque las palabras que más uso son farmacolor artrostop la verdad la de la tele que decís todos los días estoy harta de decir farmacolor artrostop y todas esas cosas bueno no te pongas yo lo dije durante 13 años así que todavía te faltan algunos yo no sé cómo aguantaste yo voy 5 recién todavía te faltan algunos bueno mañana volvemos chicos a las 9 de la noche gracias a todos por estar ahí con nosotros por acompañarnos por ser parte del programa gracias totales por estar ahí del otro lado pero para 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 no hicimos la bendición no falta la bendición señoras y señores la bendición de alejandro centurión buscaste tu palabra cuál es la que te identifica la que te exorciza de lo malo y la que bendice el abuelo a ni a ni a ni a ni y vos fm acción belice y vos que estás otra vez con nosotros acá sentado tomando mate terminando de cenar pronto a descansar haciendo la tarea con tu nene qué sé yo mirando el techo o simplemente dejándote abrazar por esta palabra que hoy nosotros compartimos qué lindo que es poder ponerle nombre y poder poner nombre a las cosas pero qué lindo también que las cosas nos resuenen en el interior por lo que nos decís y por el silencio también compartimos Dios te abraza y te bendice señoras y señores la bendición de alejandro centurión bueno ahora sí mañana volvemos sigan usando numeral lobisón paranormal numeral lobisón paranormal vamos a canal 26 los que me hacen el aguante numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y mañana 9 de la noche volvemos en vivo may gracias chicos un placer hasta mañana nos vemos centumariana nos vemos ya muy encantado y bueno nos vemos y seguimos en contacto sí señores chicos gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana este momento ya está grabado porque yo estoy yendo a canal 26 ya pueden hacerme el aguante a partir de ahora canal 26 numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 ya estamos en vivo por ahí también en la tele pero antes de cerrar algunas frases hoy no hay cuento son frases copadas el momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar el éxito en la vida no se mide por lo que lográs sino por los obstáculos que superás mañana es una excusa maravillosa ¿no crees? intenta ser un arcoiris en el día nublado de alguien esperar ser otra persona es una pérdida de tiempo cuando te das cuenta que estás postergando pregúntate ¿de qué estoy intentando huir? cuando me dicen que no puedo lo único que escucho es bla 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 cualquier cosa que te plantee la vida florecela con gracia desealo esperalo soñalo pero por todos los medios hacelo sos suficiente tal y como sos tenés que intentar hacer las cosas que crees que no podés hacer tu mejor profesor es tu mayor error las cosas buenas llegan a los que saben esperar que te hagan tenés que